Más de 20 árboles caídos en toda la ciudad, uno de 15 metros de altura, 30 apagones, dos postes derribados, 70 vehículos varados, 11 cierres temporales de calles y avenidas por inundación, siete semáforos descompuestos, desprendimiento de la fachada en tres viviendas sin habitantes y entre tres y cuatro casas inundadas. Fue el saldo de la lluvia que la noche del martes y madrugada de este miércoles azotó aguas calientes, una precipitación hasta hora histórica. Llovió casi una cuarta parte de lo que llueve en todo el año, casi una cuarta parte, llovió en una sola, en un par de horas, fue una gran precipitación y muy concentrada, acompañada incluso de vientos muy fuertes, lo que provocó la caída de varios árboles. Ya estamos alcanzando la media anual, prácticamente estamos sobre la media anual y apenas estamos a mitad del año, falta ver qué va a pasar en julio, agosto y parte de septiembre. Debido a las inundaciones, cuatro camiones cisterna de la Dirección de Parques y Jardines tuvieron que succionar el agua en diferentes zonas de la ciudad. Es el que está ubicado en Adolfo Ruiz Cortines, casi con su intersección con Abelardo L. Rodríguez. Otro punto es la avenida Adolfo López Mateos, en su cruce con Héroe de Nacosari o la Glorieta del Quijote, como la conocemos. El tercer punto fue la avenida Universidad, con su intersección con avenida Convención, estaba muy crítica la situación ahí. Y otro punto al que acudimos fue al taller de la Secretaría de Servicios Públicos, también se inundó esa parte de la infraestructura de la Secretaría. Asimismo, la autoridad municipal mantiene constante vigilancia en las presas de la capital para evitar desastres a futuro. La presa de los gringos está al 90%, la presa del sedazo al 90%, el bordo de Santa Elena está al 100%, está totalmente lleno, la presa del muerto está al 70%, el bordo del tecuancillo está al 90% y el día de hoy en la mañana amaneció o detectamos el río San Pedro en su parte más caudalosa al 50% de su capacidad. A pesar de que la lluvia fue muy intensa, el ayuntamiento de la capital aseguró que no se vieron rebasados en su capacidad de reacción y atención. Además, no se reportaron víctimas tras este suceso, con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.